Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy día en la comuna de Portecuelos, con el alcalde de Don René. Con lo cual, volvimos con un poquito de ayuda a las comunas que han sido afectadas por estos incendios forestales, que no ha sido menor, estamos en una zona catástrofe todavía como región, y obviamente que hay más regiones que también están en la misma situación. Así que contento de poder llegar aquí, agradecer a los agricultores que donaron los fardos, y también al agricultor que nos donó el camión para poder llegar a la comuna. Así que, Don René, nosotros contentos de poder ayudarlo. Nosotros hemos llegado ya unos días atrás con otra ayuda de unos estanques de mililitros, y aparte con mascarilla. Me trajimos una camioneta municipal cargada con algunos alimentos también, y obviamente vienen 500 fardos en este camión que yo creo que va a ser de gran ayuda, Don René, para usted. Así es. Bueno, yo quiero agradecer a Marcelo Ojeda, el alcalde de Pinto, ¿cierto? Con un alcalde que está hace poco, recién asumido, a propósito de lo que pasó en la cría, con una vecina de Pinto. Hemos tenido muy buenas relaciones con esta comuna siempre, y yo quiero agradecerle el nombre de toda nuestra gente. Como usted bien decía, el día viernes de la semana pasada, estuvieron acá entregando algunos estanques, también mascarillas, y hoy día una camioneta de alimentos, y algo muy importante para nuestros agricultores, ¿no es cierto?, para nuestros vecinos que tanto han sufrido por el tema de no tener pasto para sus animales. Son 500 fardos, los cuales nos vienen muy bien, que estamos entregando ya desde el viernes en forma muy ordenada, que hemos entregado también algunos en forma más urgente en algunos sectores que lo necesitaban, y bueno, agradecer en todo lo que vale, ¿no es cierto?, la tremenda ayuda, y aparte de eso, el traslado también que sabemos que es muy importante, ¿no es cierto?, de esta importante ayuda. Así es que, don Marcelo, muy agradecido por parte de todos nuestros vecinos, ¿no es cierto?, y ojalá podamos seguir viéndonos en otras circunstancias. No, obviamente, así que, como dice usted, no en estas circunstancias como estamos ahora, sino que más adelante es nuestra que vamos a compartir como alcalde. Así es, muy agradecido de usted también por recibirnos aquí en su comuna. Muchas gracias.